Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 12, Texto 5 Sampada Hakra Tavoloka, Mahi Sivratarona Mahi, Yambudvipadipatyansha, Yasashatribhivangatam Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Raishla Prabhupada. Incluso hasta los planetas celestiales llegaron las noticias acerca de las posesiones mundanas de Maharaj Yudhisthira, los sacrificios mediante los cuales llegaría a un mejor destino, su reina, sus leales hermanos, sus extensas tierras, su soberanía en el planeta tierra y su fama, etc. Significado Solo el nombre y la fama de un hombre rico y notable llegan a conocerse por todas partes del mundo, y el nombre y la fama de Maharaj Yudhisthira llegaron a los planetas superiores debido a su buena administración. Sus posiciones mundanas, su gloriosa esposa Draupadi, la fuerza de sus hermanos Bhima y Arjuna, y su sólido poder soberano en el mundo, este último conocido como Yambudvip. Aquí la palabra lokaha es significativa. Por todas partes del cielo hay diseminados diferentes lokas o planetas superiores, tanto materiales como espirituales. Una persona puede llegar a ellos en virtud de su trabajo en la vida actual, tal como se afirma en el Bhagavad Gita 9.25. Allí no se permite la entrada a la fuerza. A los diminutos científicos e ingenieros de lo material, que han descubierto vehículos para viajar por el espacio sideral unos miles de kilómetros, no se les permitirá entrar. Esa no es la manera de llegar a los planetas mejores que éste. Para entrar en esos planetas felices, uno debe capacitarse mediante el sacrificio y el servicio. Aquellos que son pecadores en cada etapa de la vida, solo pueden esperar que se les degrade hasta la vida animal, para sufrir cada vez más los tormentos de la existencia material. Y esto también se declara en el Bhagavad Gita 16.19. Los buenos sacrificios y cualidades de Maharaj Yudhisthira eran tan elevados y virtuosos, que hasta los residentes de los planetas celestiales superiores ya estaban preparados para recibirlo como uno de ellos.